Por esta esquina yo le dije a mi chatita que si me amaba que me diera su retrato Y ella me dijo para que si le amo tanto solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos al llegar a los portales y en ese instante se escucharon seis balazos Sus familiares la mataron en mis brazos porque juraron nuestro amor desbaratar Como de rayo contesté con mi pistola matando a cuatro y al cuñao de mi novia Cuando llegaron policías de la montada y echando bala me pudieron desarmar Cuando a la buena presenté declaraciones me preguntaron cuantas armas yo portaba Les contesté que nada más reglamentaria los cinturones con dieciocho cargadores Me preguntaron cuáles son sus credenciales y ocupaciones y mi nombre verdadero Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero Soy delegado de la Unión de Cerraderos Comisionado de la Agraria Campesina Llevo estropiadas cuatro haciendas ganchupinas Me preguntaron cuantas veces han matado Y yo les dije cuantas veces me han buscado Me dieron libre por legítima defensa Ya mi pistola la respetan por influencia Este corrido de un amor tan verdadero Es un recuerdo de su amigo Juan Guerrero